Un saludo gente, estamos en Rise of the Tomb Raider y continuamos con las aventuras de Lara Y si recordáis el capítulo anterior, teníamos que encontrar la forma de subir a la torre de comunicaciones Que estaba por ahí arriba, en una montañita, bueno no la encuentro, estaba ubicada Pero bueno, que ya conseguí subir, a ver si la encontramos Vale, ahí está, es esa de arriba, esa que tenemos ahí Y bueno, era bastante más sencillo de lo que yo estaba haciendo y bobeando Ya que si no me interesa rodearla y entrar por el lado posterior al que yo intentaba Precisamente, pues por ahí, subir, haces esta ruta, por ahí hay una cuevita por la que te puedes meter Sales aquí, subes, subes por aquí y la desactivas, bastante sencillito Pero bueno, es que tumba desafío final cercana Esto es una tumba que intenté también encontrar, que la tenemos aquí, esta Pero no, no, yo creo que está cerrada por los utensilios que nos faltan Nos falta tanto el cuchillo para poder romper las cuerdas que tienen las banderitas Nos faltan ganzúas Nos faltan también flechas con cuerda para pasar algunos obstáculos Y flechas con otra cosa, que ahora no me acuerdo Pero que bueno, lo veremos más adelante Para esto necesitamos ganzúa, que no tenemos Y bueno, como ya he completado Uy, ahí abajo había algo ¿Lo has hecho? Sí, amigo, pero quiero Quiero ver si puedo descender aquí de alguna manera y ver lo que hay ahí abajo ¿Veis? Que ahí hay una cajita Voy a ver si hay alguna forma de entrar Me voy a matar, ¿sabes? Bueno, parece que no, a ver si se puede entrar por algún sitio Vale, nos va a pedir que necesito algo Flechas con cuerda Vale, o sea, yo creo que igual vamos a probar si Dándole la misión que ya hemos hecho a este tío Pues igual nos dan objetos o cosas así al ir avanzando en historia Tiene un cuchillo en la espalda No tenemos mucho que dar, pero si luchas con nosotros, esto te será útil A ver Ganzúa Vale, vale, vale Ok, pues ya si... Ya más o menos entendemos cómo va el rollo Vuelve más tarde el personaje de misión para ayudarnos con más misiones Misiones, misiones, misiones... Ah, vale, ok, ok Vale, pues vamos ya a aprovechar y abrimos el cobrecito A ver cómo es Ah, vale, que no hay que hacer nada Simplemente mantén... Bueno, bueno Perfecto Vale, tenemos más piezas de pistola Así que bueno, vamos a ir directamente a la ubicación donde lo dejamos Que hay una tienda allí, que ahora veréis Y realmente no hay nada que comprar porque, visto lo visto Las cositas interesantes nos las van a dar comisiones O las cosas que necesitamos Bueno, tenemos un punto de habilidad, vamos a gastarlo Mmm... Vale, vamos a ver Matona... ¿Qué...? ¿Ey esto? Remates sigilosos... ¿Esto qué es? Más rápido, el efecto de suma, la habilidad de sanador ágil Mmm... Vale Y aquí... Uf, hemos desbloqueado un montón de cosas Tiempo de apuntar arco Este... Fabricación experta Especialista en trampas de cadáveres La hueca Especialista en demoliciones Mmm... Mmm... Vale Eh... Creo que lo más... Fuerza letal Pulsando botón en elementos precisos Mmm... Venga, vamos a darle a este Por meter uno rápido Y no quedarme ahí pensando dos horas Vale, voy a hacer viaje rápido Vamos a ir directamente a la zona Donde estábamos en el capítulo anterior Y a partir de ahí, pues, seguimos avanzando Aunque, bueno, vamos a tener que volver Periódicamente a medida que alcancemos, pues... Las herramientas que necesitamos Haciendo misiones secundarias O lo que nos pidan, ¿no? Ahí nos hacen un pequeño resumen De lo que llevamos Hecho en esta zona, ¿no? Que el Constantine, el hombre que nos atacó en Siria Está aquí Y busca la fuente divina Como nosotros Y, bueno, pues, tenemos que ocuparnos de su ejército De estas cosas, ¿no? Bueno, está tardando un poquito esto Tendré que colarme el antiguo Plag Por ahora es la única pista que tengo Vale, y vamos a rescatar a un tío Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora Intentar rescatar al hombre ese Y ver qué información nos da Y quizá nos den, pues, nuevas cositas Y eso, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, por aquí Necesitaríamos, pues, flechas de escalada De punta triangular Para pasar este punto Porque con esto Como veis, no se agarra Así que, bueno, vamos a ir a rescatar al hombre ese Bueno, aquí está la tienda ¿Has encontrado más de esas monedas de oro? Creo que están empezando a sospechar Tal vez tenga que escumarme sin avisar Uy, eso no me mola Bloqueador de escalada Permite el acceso rápido por cuerdas Mantén pulsado Tenemos silenciador Creo que esto, ¿no? Había un silenciador por aquí Mira láser Esto que es Atuendo de comando Herramienta de trabajo Había un silenciador A ver si lo... Ah, está, es esto, ¿no? Sí, silenciador de pistola Bueno, me va a costar 25 Pero lo voy a comprar Lo vamos a comprar Y esperemos que no haga más daño O sea, que haga el mismo daño Los accesorios de armas O sea, que si ahora voy a la hoguera Podré poner ese... Ese accesorio al arma Vamos a comprobarlo Eh... A ver, en armas Eh... Pistola Tenemos aquí Y accesorio Ah, vale Ya viene puesto por defecto Perfecto Pues nada Entonces Simplemente avanzamos Eh... Tendríamos que ir por aquí Subir esas escaleras No podemos pasar Creo que tendríamos que ir por otro lado No me dejan correr por aquí Son así de fenómenos Y aquí estamos Pues venga Vamos a entrar en la nueva zona esta E intentar Rescatar al hombre este Y a ver qué información nos da Vamos Ha interrumpido tus informes La Trinidad está preocupada Hemos tenido problemas con los nativos Se cayeron las comunicaciones Pero todo está de nuevo bajo control Si la situación te vuelve insostenible Intervendremos No lo haréis Estoy aquí por algo Fui elegido para esto No fallaré Más te vale Eh Oh Oh Adiós Pues nada Silenciador Que ha valido para poco La verdad Eh Me deja gatear Sin estar El personaje Lara ¿Estás bien? Ana Oh Gracias a Dios Ana ¿Qué ¿Qué haces aquí? No lo sé No lo recuerdo ¿Qué está pasando Lara? Tengo miedo Lo siento mucho No pensé que irían tras de ti Es todo culpa mía Pero ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre Oh no Lara Te dije que no hicieras esto Dales lo que sea Que quieran No es tan sencillo Aguanta Voy a sacarnos de aquí De algún modo Hay un puñal ahí clavado No la toques Por favor No Habla No No cabrón ¿Dónde está la puente divina? Para Por favor No sé dónde está Bueno Que Ana es Hija de Ahora se le puso cara de mala De repente Me cago en todo ¿Verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así Buscamos lo mismo Nos vendrías muy bien Quieres dar un sentido a tu vida Y podemos ofrecértelo Tienes que estar de broma He visto Cómo opera la Trinidad Eso es un no Es un que te jodan Dime Ana ¿Cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard Pero el idealismo Lo cegaba Y lo destruyó Hija de ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? ¿Sigues siendo una ingenua? Una niña asustada Que sigue a trompicones los pasos de su padre Muy bueno Qué desproporcionada la rosa Esto sí es como No Aún no Tú y yo Aún podemos estar juntas en la historia Piénsalo Claro ¿Qué es lo que se ha llevado? Esto aún no ha acabado ¡Cabrón! Será la única forma que sabe de comportarse Pensé que estaba sola Yo también, pero aquí estamos ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta, no voy a quedarme Constantine no tiene mucha paciencia Yo tampoco Ya veo Bonito truco ¿Puede sacarnos de aquí? ¿Sacarnos? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí Lo siento Pero no estoy para confiar en nadie ahora No llegarás lejos sin mí No sabes lo lejos que he llegado ¿Qué sabes sobre ellos? Una secta Antigua y secreta Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios Por lo que he visto no me parecen muy santos ¿Y qué pretendes hacer con eso? Cuidado Yo no tengo cuidado, chico No voy a salir de aquí Pues con más razón Tenemos que salir de aquí ¿Tengo que ayudar a salir al tío o qué? Ah, mira mis cosas Ay, arco con cuerda Vale, vale ¿Hay alguna salida? No Ya tenemos un objeto Pero he encontrado algo que podría ser útil Vale, perfecto Vamos a ver si encontramos algo más por aquí Parece que no Crea una salida Tenemos que volver Y aquí, pues de alguna manera Usar el arco para crear la salida Ten cuidado No queremos llamar la atención Vale, puedo tirar esto ¿Puedes salir? Vale, vale Espera Déjame salir Puedo ayudarte No me fío de ti Quizá no seamos enemigos Sí, yo lo sé Y sospecho que tú también Trabajo mejor sola Conozco la zona Y las instalaciones Aprendo rápido No tengo ninguna duda A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso Sé lo que estáis buscando Vale, no tenemos revólver O pistola, vamos Gracias Me llamo Jacob Lara Jacob Coge esto Por si nos separamos Dios Tiene pinta de siniestro, tío Tenemos que seguir Los guardias harán la ronda En cualquier momento ¿Sabes dónde está la salida? Sí He tenido bastante tiempo Para estudiar Este Empezamos la invasión del valle Hace menos de 24 horas Esperaba encontrar resistencia Y no me han decepcionado No hay gloria sin lucha No hay propósito sin dolor Las lecciones duras Se aprenden a temprana edad Los habitantes del valle Creen que pueden derrotarnos Pero cuanto más luchan Más fuerte se vuelve mi determinación Si no estuviesen protegiendo algo No se convertirían en mártires Como lo hacen No resistirían las torturas Con esa determinación Son creyentes Eso lo respeto Pero están en el lado equivocado De esta batalla Falta poco ya La fuente divina está a mi alcance Un mundo nuevo Mejor Está al alcance Vale ¿Algo más para tomar por aquí? Un mundo nuevo Ya hace ratones macho Es como la locura A ver esto Una pitillera de plata Parece Vamos aquí a escuchar Todo lo que nos hizo Madre mía Te hace ratas Correa El suficiente para saber Que Constantín No parará Hasta que encuentre Lo que busca La fuente divina Está aquí La confianza debe ser mutua ¿Qué es esto? Una lección de historia Este lugar tiene sus propias cicatrices Era un campo de trabajo Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros A trabajar en las minas Pero ni siquiera Suena sufrir Capturaban a nuestro puente Separaban a los hijos De sus madres Para que trabajasen Como esclados Dios Debía de ser horrible Esto no parece una mina Parece una excavación Es posible Cavaban en cualquier parte En la que encontraran Algo de riqueza Por fin he puesto Al descubierto Mis traiciones Lara sabe la verdad Ahora me asaltan Una serie de emociones Sin duda Una es remordimiento Remordimiento Por la parte de mí Que se quedó dentro De la celda de torturas Pero hay algo más Sé que Constantín Cree que he perdido facultades Y que mi tiempo Con los Croft Me ha ablandado Se equivoca No es que me haya ablandado Es más Como un nuevo tipo De determinación Sabía que Lord Croft Era un hombre inteligente Y sé que su hija Guarda secretos En su cabeza Como aliada No tendría precio Como enemiga Será un gran problema Debo asegurarme De que la arrogancia De Constantín No le traiciona Cuando nos enfrentemos A ella Vale Esos Esos son antiguos ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo Tenemos que irnos Aquí no estamos a salvo Pues sí Vale Ok Pues vamos a irnos De aquí ya No me dejan correr Me molesta mucho eso Pero bueno Creo que ya podemos ir A esta puerta E intentar salir El reproductor ya está Vale La mejor oportunidad Que tenemos de escapar Es abriéndonos paso Hasta la vieja estación ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle Al otro lado de la montaña Allí estaremos a salvo Puesto de mano Último helicóptero saliendo Recibido Ese es el último cargamento Hay informes de problemas En el puesto de comunicaciones Mando a ellos En el activo Atrabados a una inclusa Y va al mal Falco un pollo Vale, ya llevo el arma No sé cómo la gente la llevo Pero silencio Vale, la vuelta Ya casi está Ya está Ah, no tengo balas ¿Y flechas puedo crear o algo? Qué rateros, tío ¿Por qué me han dejado a mí sin mis balas? Vale, se lo están viendo Así que no podemos ir a por él ¿Y el de atrás también lo están viendo, tío? ¿Quién? Ah, el de ahí arriba Ah, no, lo siguen viendo A ver quién ¿Este? No puedo ver si ese de arriba Pero aquel sí Usted lo va a pillar Este debería poder mazarlo, ¿no? Lo que pasa es que no veo con la luz Pero bueno Voy a jugármela Ah, no, no, no Para ¡No! Mierda Lo había visto, pero Vale, no ha alertado a nadie Lo cual Está bien Me congratula Pero estos dos siguen viéndose uno al otro No sé cómo podría hacerlo Vamos a hacerlo rápido No, me he marcado No sé si me han visto, pero No sé si me han visto Aquí nos curamos, vamos a curarnos un poco, a ver donde hay más gente, creo que se cuela por eso, se cuela por eso, cuidado. Vale, parece que ya está esto limpio, tenemos balas, tenemos un montonazo de cosas, vamos a verlo todo, puedo ver esto, vamos a ver algo, claro, vale, me tiro un ciervo aquí, esto es como si tuviésemos que volver a coger recursos nuevos otra vez, por aquí lo tiene que saltar creo, como parece, así que de momento vamos a... de momento vamos a explorar toda esta zona y ya veremos después. Ahora, arriba. Vale, vale, vale. Quizá por aquí podamos entrar, a ver. Bueno, de momento voy a intentar saltar ahí. Vamos a coger lo que era el cubo este. Como son moneditas, experiencia, que nos vienen genial. Ahora ya entro en la casita esa y... Y vemos lo que nos falta. De este ya está. Esperad, por si pasa algo... Tengo que hacer flechas, ¿no? Sí. Vale, o sea, ¿todos los ordenadores que nos ponen ahí son en esta zona o...? Tengo que estar aquí buscando bastante rato. No lo sé, pero bueno. Vamos a darle a lo que nos piden, a ver qué hace. Vale, abrimos la puerta. He encontrado una forma de abrir la puerta interior. Dirígete al patio. Yo ya estoy dentro. Madre mía. Vale. Pues Jeko ya está dentro, así que... Vamos para acá. Y parece que no hay nada más. Vale. Poste de cuerda. Poste de cuerda. ¿Esto qué hace? A ver, a ver... Ah, vale, es para allí arriba, no a este. Vale, vale. Ay, mira, aquí. No le puedo pegar. Nada. Mmm... Uy, ¿aquí? ¿Esto qué es? Mantener. Vale, tenemos ganzúa, así que sin problema. Ah, vale, nada. Más setas que ya tenemos. O flechas con veneno, no lo sé. Vale, algo me dice... Mmm... Vale, creo que ya sé lo que pasa. Dispara al rollo de la cuerda para mantener una cuerda. Y ahora... No. A ver, si solo le doy... ¿Qué puedo hacer? Esto sería así... Ah, ahí está, vale. Tenemos que situarnos en el poste. Vale, vale. Comprendido, comprendido. Ana... Tengo que entrar ahí. Un poco respiradores y exploradores. Pártelo. Tenemos mucho caer en el poste de río. Y en realidad quiere que encontremos el artefacto tan pronto como sea posible. Desde el satélite no nos llega... Demasiadas interferencias... Jacob... ¿Qué está haciendo? Tengo un lugar. Mierda. Ten cuidado, Lara. Pero quiero entrar yo misma a esa rueda La mantendremos un día De manera Qué ganas de salir de este infierno congelado Entonces hay buenas noticias Reconocimiento de los exploradores Los lugareños tienen un poblado Al otro lado de la montaña Pronto Tendrás tu momento Los dos lo tendremos Siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica Croft, lo sé porque sigue viva Pero no podemos permitirnos vivir en el pasado ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Estoy bien La vida no ha sido amable con ninguno Pero juré que siempre te protegería ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo Todo esto merecerá la pena Con la Fuente Divina Vivirás Pero lo que es más importante Vivirás en un mundo limpio de pecado Envía a tus hombres al poblado Averigua que salen Es muy peligroso Es muy peligroso Déjame disfrutar de mis vicios Nada de esto importará El día que nuestra obra culmine Constantine Te buscan en las celdas de detención Estamos juntos en esto, hermana Recuerda Son hermanos Siempre O es hermana porque son de la Trinidad los dos Los abrimos ¿Qué estás haciendo? La humanidad será juzgada Y los infieles se tornarán ceniza erradicada Aquellos de fe pura serán ensalzados Y recibirán la vida eterna Vete, te encontraré ¿Dónde debemos encontrarlos? Seguid buscando Tienen que estar por aquí ¿Vale? Esconde Vale Vale Necesito una forma de salir de aquí No sé si me pueden ver o no ¿Qué pasa? ¿Por qué nos vamos aquí? La estación de tren está en la punta norte del Gulag Te esperaré allí Voy para allá A esta afra no sé si voy a poder volver Con lo cual lo que nos dejemos atrás pues Perdido estará Un parche militar Para Que eficiencia es agua Vale Salgo Le estamos a una flecha de estas Contra allí Vale Y ahora tiramos Tengo que sacar ese cable del agua Eso es Vale A ver si hay algo más No sé si se caerá con el tiempo A ver si vamos a entrar por la vez Espera Ah Espera Podría usarlo contra mi No Pasa Joder No 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 La arma Vas a morir ¿Hay puntos de mira que le ponen a estas armas, tío? ¿Qué dices, tú? ¿Hay alguien detrás? ¡Continuamos! Vale, tenemos de lleno, vamos a coger aquí para curarnos ¿Esto qué es? ¡No! Vale, asómate, campeón Vale, a ver, tengo que tirar esto a algún lado, seguramente ¡Sorri! ¡Sorri! ¡Pero! ¡Pero! Agua está como contaminada, yo creo Debería quemar esto Voy a ver si hay algo más para tirar, por fin Rodir por el agua esta no lo ve ¡Vale! 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 ¡Alter pulsado! ¡R1! ¡Vale! 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 No entiendo Vale, o sea que con el agua esta Puedo... Vale, puedo crear explosivo con las latas Lo cual está bastante guay Vale Vale Podría cambiar de lado Eh, aquí no ¿Cambia? ¿Cambia de lado? ¿Está con todo? Vale Podría cambiar de lado Aún no tengo claro como es, eh Lo acabo de hacer un par de veces, pero... Pura chiripa A ver, si yo apunto Ah, es a soltar, vale Si dejo presionado, vale, es a soltar, vale A ver que hay aquí Al adentrarnos en el valle Hace tanto tiempo Nosotros usaremos lo que está escondido aquí Y lo usaremos para lo que fue creado Este mundo está demasiado corrupto Demasiado podrido Y demasiado enfermo para que lo salve algo que no sea la Trinidad Tendremos nuestro ejército Lo liderará un hombre recto Lo liderará un hombre recto Ese hombre será Constantine Mira, tipo Y nos quedaron tres por el camino, eh Bueno, espero poder volver O que aún estén por encontrarse, ¿no? Vale, por aquí nos quedó algo Latas Sabemos cómo usarlas y listo Bajamos ¿Qué? ¿Eres tú, Jacob? Clara, ten cuidado Están por todas partes Vas a encontrar problemas ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Maldita! ¡Mierda! Vamos, vamos, corre Aún no tengo claro que este tío sea buena gente, pero... ¡Hijos de! ¡Hijos de! Te voy a matar al primero ¿Qué vas a lanzar? ¡Y la lanza! ¡Ya! ¡Y la lanza! ¡Ya! ¡Hija! ¡Hija! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Pum! ¡TÚ! Me caen ya estos ¡Ah! 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 Un ahí Vamos a hacer esto Vale Solo es tuyo, me dice uno Ahí está Eh, hay otro más Ojo Se viene Se viene el pillamiento Muévete Voy a tardar en quitar el casco Bastante Así que cuanto antes pueda quitarme a estos Mejor Cojo lata No puedo coger lata Eso es malo Tengo que matar a esta rápido Vale Vale, vamos aquí Se lo feo Vale Vale No se atreverán a venir aquí ¿Vale? Te voy a hacer una bomba o algo de eso Le hará más daño a la flecha Ah, espérate A esa cara Vale, vale Nos la hemos jugado demasiado ¿Vale? No lo hagáis así nunca Es pillar por pillar Pero, vámonos Ahora ya no nos hace falta para nada Vamos a platicar un poquito eso de hacer las bombas rápido para poder tirarlas Estaría bien Vale Vale Vamos a coger aquí Munición Lo que ya haga este tío Se nos queda un ordenadorcito solo Estaría bien haberlo pillado todo Pero, bueno Sería mucha suerte haberlos visto todos Tampoco los busqué especialmente Aquí quedó algo ¿Vale? Para curarnos Vale Vale Ok, pues avanzamos Bueno, lo vamos a dejar ya por aquí A ver si encontramos una oberita Parece que no Llegamos Llegamos ¿Qué ha pasado aquí? A ver si el otro monitor está por aquí Ahí está Ya acabamos Perfecto Aquí nada Jacob Creo que estoy cerca de la estación de tren ¿Estás allí? Otra placa soviética Los enemigos responderán por sus crímenes Hmm Siniestro Poco a poco vamos aprendiendo ruso Para luego poder testifrar los monolitos Vale Escuché ahí un cajido de un tío Bueno, bueno Bueno, bueno, si es un fenómeno Oye, ¿nos das un puñal de esos, tío? ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido Eso nunca Gracias por sacarme de allí ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Por favor, por favor, ¡vámonos! ¡Vamos! 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 venga nada 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 por favor nos pillamos y ya estamos ahí estamos ahí no mueras aguanta aguanta chiquilla no, no lo conseguí ah pues genial vale una hoguerita necesitamos una hoguerita Lara pero ya vamos no hay una hipotermia no vamos a quedar solos bueno el problema que no es hace teórica ay nos vamos a notar así qué épicos todo macho y nos vamos a matar el problema el problema el problema Aguante. ¿Papá? ¿Sigues trabajando? ¿Papá? Venga, tranquila. Mmm, Jacob. ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina. Sé lo que estás buscando. Pero quiero saber por qué. Cuando era pequeña, solo estábamos mi padre y yo. Él también era arqueólogo. En sus últimos años estaba... obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creía. Ni siquiera yo. Nuestra última conversación... fue una pelea. Él... se suicidó. O no, ¿sabes? Creía que lo había aceptado, pero... ocurrió algo más. Y fui testigo... de algo que creía imposible. Lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. murió solo... y acabado. Pero murió por algo. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé. Pero si hay... algo de verdad, debo descubrirla. Es... algo que hay que... investigar y estudiar. Puede suponer un cambio para el mundo. No es algo que deba estar oculto. Un cambio no siempre es a mejor. Querrías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad. Claro que no. Entonces te pediré que no abandones tu búsqueda... sino que cambies tu ruta. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos frente a Constantín y la Trinidad. ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto. Pero sabiendo que has hecho lo correcto... No. Lo siento. No puedo hacer eso. No puedes. O no quieres. Lucharé contigo contra la Trinidad. Pero mi objetivo no va a cambiar. Si me rindo ahora... Te sentirías como si le fallaras. No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea. Está más allá del desfiladero. A una jornada a pie. Aunque hay un atajo por la vieja mina de cobre. Anda, descansa. Volveré pronto. Vale. 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 Volvemos a estar solos. Una nueva aventura te espera. Ascans y babayaba. El templo de la bruja. Vale, vale. Ok, ok. Jacob. ¿Estás ahí? Mierda. ¿Dónde está? Vale. Necesito una hoguera ya. Por favor. Todo lo que tenemos por aquí. Todo lo que hay que hacer. Pero bueno, necesitamos eso. Una hoguerita ya. Ah, mira. Estamos. Estamos. Al principio. Vamos a hacer la hoguerita. Apoyo. Contacto con la nativa en el viejo aserradero. Ay, que no tenemos madera. La hemos herido, pero parece que han colocado trampas por todo el perímetro. De momento solo ha habido una baja. Haciendo un barrido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? El ruido en el aserradero. Vale, vale. Es la misión principal que ya haremos. Pero bueno, hay que coger madera en algún lado para... Para prender esta hoguera, tío. Antes de acabar el episodio, por favor. Bueno, voy a bajar, aunque sea. Tomamos algo de madera y subo para... Que no sé si iba a ser fácil subir. Vale, ya veremos. Uy, este tío aquí. Vale. Vale. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Voy a buscar la madera e intentar volver a subir a la cuevita esa. Y así tener un punto de control, porque ahora mismo... Aquí es donde estuvimos, tío. O sea, tengo que tener hogueras por aquí. Bueno, aquí tenemos una. Un campamento. Vale, aquí tenemos otro. Vale, pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el episodio. Voy a ir hacia la hoguera que teníamos aquí atrás. Ah, vale. Aquí es donde entregamos la misión. Donde empezamos. Y bueno. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale un like. Y nos vemos... En el próximo. En el próximo. No. No meんです the best cho.